Ese proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro. En el proyecto no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Donde sea menos el puesto de Jimmy. No me interesa ser técnico en la selección nacional. No me interesa. Yo no me interesa en lo absoluto hacer el sombra a Jimmy, ni muchísimo menos Dios me libre. Pero no te lo puedo contestar porque Jimmy está al cargo. No tiene técnico nacional y se decidió que no continuara el anterior. Pues yo soy mexicano, soy entrenador. Cuando él habla de que no quería el puesto de selección mexicana es una razón válida. El problema es cuando tú sales y te manifiestas y dices no me interesa la selección. Voy a apoyar al técnico nacional hasta el 2000. No lo digas, yo me callo. Hola que tal amigos, ¿cómo están? En este video veremos todas las veces que el Vasco Aguirre diría que no quería ser técnico de México. Que había que respetar al Jimmy. Cualquiera puede pensar que dijo mentiras. Ya que finalmente aceptó el cargo. Pero siempre fue cuidadoso con sus palabras. Y aquí veremos por qué. También veremos todo el plan que trazó la federación. Para que el Vasco no quedara como un mentiroso ante el ojo público. Los que sí quedaron muy mal fueron ellos. Que avalaron al Jimmy en diversas ocasiones. Tanto Dulio Davino como Ibar Cisniega. Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirige el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Este proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro. Este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la selección en el Mundial 2026. Que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa en el Mundial 2026 como lo habíamos dicho antes. En el proyecto no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico, pero no estamos pensando en cambiar el cuerpo técnico. Hablamos de una continuidad. Sin embargo, después del fracaso de México en la Copa América 2024, le harían un cambio en el acuerdo al Jimmy. Y él decidiría no ser más técnico de México. Cuando ya habían comentado que pasara lo que pasara, se quedaría el Jimmy Lozano. ¿Qué dirían en la presentación del Vasco Aguirre estas mismas personas? En la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. La llegada de Javier El Vasco Aguirre, como director técnico de la selección nacional. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Pero bueno, al final dirán que el Jimmy renunció. O como la broma que hizo en su momento Juan Carlos La Bomba Rodríguez, se corrió él. Al Jimmy le ofrecieron ser auxiliar, por lo menos de aquí al 2026. Ser auxiliar después de dirigir al primer equipo por un año. Quien con un poco de dignidad aceptaría una oferta así, pero peor aún, el Vasco Aguirre. Con toda su experiencia, trayectoria y reconocimiento, ¿Por qué habría aceptado la oferta de dirigir cuando antes había negado que volvería a ser técnico de México? Como por ejemplo su declaración en ESPN el 27 de junio, donde diría que no le interesaba hacerle sombra al Jimmy. ¿Vas a venir a México y sobre todo vas a venir a México a involucrarte en el trabajo de selecciones nacionales? A ver, yo te explico. Yo ya hace 5 o 6 meses que me conté con Juan Carlos y me pidió que íbamos a hacer un comité de asesores para ayudarle a Jimmy. Y yo acepté, por supuesto. Si voy a ir o no, no depende. Bueno, un poco... ¿Mal con Jaime Lozano? Entiendo que sí, pero no me interesa. De verdad, te lo digo. Yo tengo ya dos mundiales en los cuales al final no sale bien la cosa. Y a pesar que vamos en el lugar número 11, el lugar número 13, pues la gente nunca... Es normal, la gente quiere siempre algo más. El quinto partido y tal. No es este... Yo tengo una edad y yo lo único que quiero es devolverle a mi país lo mucho que me ha dado. Y Jimmy es un tipo, insisto, un cuate joven, congruente, con buenas ideas, exitoso. Y si algo le puedes aportar, lo que sea, porque me hace preguntas de toda índole, ¿no? Me las hizo en su día, tanto de juego como de fuera, el manejo del entorno, cómo resuelve yo situaciones que son complejas. O cuando el 6 de junio, en Caliente TV, diría que podría apoyar a la selección mexicana en donde sea, menos en el puesto del Jimmy. Donde sea, menos en el puesto del Jimmy. Eso se lo dice. Eso se habla bien de ti. Clarísimo. Clarísimo. Y te lo puedes retenerir tanto de Juan Carlos como de Jimmy. O sea, no me interesa ser técnico en la selección nacional. Tiene técnico y hay que apoyarlo. Eso le digo a Juan Carlos, le diga a Jimmy, se le diga a Silvia, te lo digo a ti y a quien me quiera oír. Hay que apoyar al Jimmy. Es nuestro entrenador para el mundial. Punto. Es el mejor que está. Es el que va a llegar. Hay que ayudarle a todos. Hay tropiezos. Claro que hay tropiezos. Claro que hay fracasos. Yo puedo estar cada ocho meses porque perdió contra Uruguay 4-0. Pues entendiéndole la cama o haciendo que venga el otro. El que está de moda. Hay que dejar algo en claro. La federación anunció que el Jimmy salía del equipo. Ya que no aceptó ser el auxiliar de un técnico de mayor experiencia. Nunca mencionaron que esa persona sería el Vasco Aguirre. Y con eso el Vasco se puede escudar. Diciendo que él siempre dijo que no le interesaba ser el técnico mientras estuviera el Jimmy en el puesto. Algo que recalcó en su presentación. Cuando dijo que aceptó el cargo porque ya no había técnico nacional. Hasta el momento no se sabe si al Jimmy le dijeron que el técnico de experiencia sería el Vasco. O tal vez la federación nunca le dijo al Jimmy que el Vasco sería el técnico que lo acompañaría. Sino que sacó nombres al aire solo para que el Jimmy se corriera solo. Y así el Vasco entrar diciendo que él nunca mintió. Que él entró porque el Jimmy ya no era el técnico oficial. Y yo apoyaba incondicionalmente a Jaime hasta el final, hasta donde está el Mundial. Siento que es momento, es momento para después de 22 años estar dando vueltas por ahí. Volver a mi país y hacer algo por él. Sucede que bueno, como pasa en este cargo, los resultados mandan y tomaron decisiones. Y en ese sentido, bueno, pues esto, deciden prescindir de Jaime y me llaman a mí. Y eso sí es difícil de decirle que no a la selección mexicana. No tiene técnico nacional y se decidió que no continuara el anterior. Pues yo soy mexicano, soy entrenador. Entonces es una oportunidad para mí fantástica de volver a mi país después de estar tanto tiempo fuera. Pero ¿por qué el Vasco nunca aceptó que él podía dirigir a México? Que era una opción real. Si según Fernando Ceballos de Fox Sports, desde el 24 de marzo ya se tenía como plan B a Javier Aguirre. Siendo todas estas entrevistas antes mostradas, posteriores a esa fecha. El mismo periodista en Fox Sports, la última palabra, comentaría la razón por la que Javier nunca dijo que podría volver a dirigir a México. Lo de Jimmy Lozano, cuando él habla de que no quería el puesto de selección mexicana, es una razón válida. No lo iba a decir públicamente. Porque cuando él fue técnico de la selección y cuando ha habido otros técnicos de la selección, sí ha habido entrenadores que se candidatean y que le meten el pie al técnico. Y que públicamente dicen yo estoy más capacitado que él y la selección me la deberían de dar a mí. Y muchas veces, incluso, no estoy diciendo que pase en este foro, pero usan foros y usan cámaras y usan micrófonos para salir a decir yo estoy más capacitado, yo debería estar ahí, si a mí me llaman yo estoy listo, etc. ¿Pero lo está en Hugo Sánchez, no? No, no, eso lo hubo, hay varios, hay varios que lo han hecho. Te vamos a catalogar. En el momento que me hablan, yo listo, yo quiero ir, yo tal, igual. Y hay un técnico al que tienes que respetar en ese momento, porque él es el técnico nacional. Pues algo sabría el periodista, porque justamente esas mismas razones argumentaba Javier para no responder a la pregunta de que si volvería a dirigir a la selección en el programa de Faitelson sin censura de 2DN. ¿Se imagina a Javier Aguirre dirigiendo a México en el 2026? ¿Sabes qué pasa, David? No le doy vueltas a la respuesta. ¿Sabes qué me pasa? Yo, como Jimmy Lozano, en este momento soy el técnico nacional, le haría yo un flaco favor, usando esa pregunta, para bien o para mí, sí o no. Es decir, yo fui técnico nacional, no te diría que me molestaba, pero no era agradable cuando algún otro técnico en activo decía, pues yo sí cogería la selección. ¿También estoy yo? Pero espérate a que me echen y entonces levantas la mano, ¿no? En ese sentido, David, acepto, respeto tu pregunta y tu chamba siempre lo ha hecho, lo sabes, pero no te la puedo contestar porque Jimmy está al cargo y hay que apoyar a Jimmy. En fin, el argumento siempre fue el mismo y al final los de la federación se salieron con la suya, un plan muy bien diseñado para que ellos pudieran defenderse a la hora de decir que ellos y el Vasco nunca mintieron. Pero como diría Carlos Hermosillo, si sabía que existía la posibilidad de ser técnico nacional, mejor no digas nada. El problema es cuando tú sales y te manifiestas y dices, no me interesa la selección, voy a apoyar al técnico nacional hasta el 2026. Entonces, no lo digas, yo me callo. Si sé que existe la posibilidad, si sé que me interesa, yo sabía que venía de asesor, es así que Guardiola lo dice. A mí me parece que sí es un gran técnico. El Vasco, yo lo vengo diciendo, para mí se equivoca. O como para, el Vasco no es un salvador. Cuando regreso a mi país, es que esta película dramática que hacen Edgar, el mentirita, esta mentirita yo no se las compro. Están preparando la llegada de Javier Aguirre, que tiene un gran manejo de medio, eso hay que reconocerlo también. Ahora, esta mentira de vengo a mi país como un salvador, no existen los salvadores, no existen los salvadores. Ojalá le vaya bien y se lo deseo con mucho cariño, pero el fútbol mexicano hoy no pasa por el mejor momento. En materia prima, no, no. Y bueno amigo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Vasco mintió? ¿Crees que fue un plan muy bien diseñado por la federación? Déjalo en los comentarios, deja tu like si te gustó el video y suscríbete para más información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.